Pues que ya esta mujer está en la puerta de un hospital, ¿qué se va a hacer? Hay que darle la atención porque el derecho a la salud es un derecho universal. Vimos un tiempo, varios meses, todo un boom, estaban recogiendo haitianos, haitianos, haitianos. Parecería que ya no hay haitianos ilegales en este país porque usted no ha vuelto a oír hablar del tema. Pero sí lo hay y cada día llegan más. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión porque tenemos años hablando de la cantidad de los miles y miles de millones de pesos que se invierten del presupuesto de salud para atender solamente partos de haitiana. El año pasado, en el 2022, a propósito de lo que decía Felipe, 37.864 haitianas dieron a luz en este país. En el año 2022, 37.864. Eso es un municipio entero. Más que en el 2021, esa cifra aumentó porcentualmente en un 6.1%. Lo que significa que desde el 2021, por poner solamente esos dos años, al 2022 no se hizo nada para evitar que más mujeres haitianas vengan a parir al país porque aumentó. Y es muy probable que si seguimos buscando hacia atrás las estadísticas, haya un aumento año tras año de mayor a menor. O de menor a mayor, perdón. Entonces, es un tema que hay que decidir qué es lo que vamos a hacer con eso. Y una solución, ahora precisamente se me ocurre que a propósito de que el presidente Luis Abinader estuvo reunido con la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Rosendo, y que estuvieron hablando del tema de Haití. ¿Por qué la comunidad internacional no decide instalar hospitales móviles, por ejemplo, en la frontera del lado de Haití, para atender todas esas mujeres? Que fue lo que debimos hacer, y no una universidad, entre otras cosas. Pero esa podría ser una solución a este grave problema que estamos teniendo en materia de salud y las grandes inversiones que se representan para el país la atención de estas haitianas. Es decir, que yo pienso que más allá de la gravedad de lo que está pasando y de lo que pasó ahora con la muerte de esos 34 neonatales, y que ha llamado la atención de todos, pienso que hay que reflexionar un poco más sobre el problema a nivel integral, a nivel macro, para que nosotros podamos, en poco tiempo, pues, mostrar números más positivos. ¡Gracias!